Las líneas de acción del nuevo proyecto educativo institucional definen los campos que articulan y fortalecen el cumplimiento de la misión, visión y sus objetivos, a la vez que contribuyen con hacer realidad el presente y futuro de la universidad. Estas son Construcción de comunidades de saber pedagógico en articulación con otros saberes Fortalecimiento académico Afianzamiento del carácter nacional, intercultural e internacional de la universidad Cultura del bienestar universitario Gestión y administración al servicio de la academia Corresponsabilidad en el reconocimiento de la sostenibilidad y la sustentabilidad de la pandemia Defensa de lo público como patrimonio de todos Diálogo permanente con los problemas sociales de la nación Los invitamos a ver este nuevo PEI en el siguiente enlace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!